Gracias mucho, gracias, buenísima, por el aplauso, una vez que te vayas Llegó papá, recojas, tú el mundo Ven, ven, vas Ven, ven, vas Ven, 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 ven Ven, 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 ven Cuidaos Cuidao La mujer de marinero quiere ascanfe La mujer de carateca sin manera La mujer del chofer quiere palanca La mujer del herrero quiere hierro La mujer del flanquero quiere Sony La mujer del futbolista quiere un gol La mujer del panadero quiere su banquero Y la mujer del cantinero quiere un trago Me gusta el pan de la mujer del pelotero Me gusta la carne de la mujer del camisero Me piso a mi sola la mujer del patrullero Y la del pompero ya me está pidiendo fuego Me gusta el pan de la mujer del pelotero Me gusta la carne de la mujer del camisero Me piso a mi sola la mujer del patrullero Y la del pompero ya me está pidiendo fuego ¿Querés comida? La del cocinero La del mismo trabajo para la del cojero ¿Querés comprarla? La del cojero La mía rima porque soy gafero La del zapatero La del zapato La del tabaquero Y en este rollo de taquina y cipado La del pelarín se fue con el guapo Me gusta el pan de la mujer del pelotero Y en este rollo de la mujer del camisero Me piso a mi sola la mujer del patrullero Tranquilo que llegó papá Me piso a mi sola la mujer del patrullero Y en este rollo de taquina y cipado Para bailar Para gocer En el carnaval Ay que buena esta Mucha cerveza Pa' la cabeza Que rico mami Esta es la fiesta Me gusta la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del camisero Siempre y siempre sola la mujer del patrullero Y la del pompero ya me está pidiendo fuego Me gusta el pan de la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del camisero Y en este rollo de la mujer del patrullero Y la del pompero ya me está pidiendo fuego Le borrach Y la del pompero lo que te hace Y la del pompero lo que sé ¡Vamos! ¡Mala! ¡Nomando la Sideby! Como suena Tengo la mano y le preguntar el nombre solo a Berlina y entonces le preguntar el nombre de todas las hermosas que bailaron porque si no quedó no, la tía tuvo mal ¿como es tu nombre hermosa? Lola 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 ¿acá? ¿y vos? María Paz María Paz ¿y la otra hermosa? ¿como esto que se llama ya? Josefina Josefina lo bueno es que las compañeras no tenían ni idea Josefina hermosa ay, ¿tienes mi huella? con elito que bailaste bueno, no te puedo más ¿y cuál es tu nombre? Victoria Victoria va a estar chévere con mi cabra ¿acá? ¿vimos con mi cabra? Anita Anita Anita, ¿sí? eres mi cubra, Anita ¿es que es mi cabra verde? mami, mami, mami hola la abuela la abuela la abuela la abuela la abuela mami les mami una abuela la abuela para Buenísima, un fuerte abrazo.